Y con dedicación para los novios, es el regreso, caballos famosos mis amigos, ¡hérchez y un grito! Y con dedicación para los novios, es el regreso, caballos famosos mis amigos, ¡hérchez y un grito! Mi silencio es el vencido, vivo con el alma de mar, una carrera perdido, si no hay estalla más de Dios, el rey Jesús ha salido. La canita y el apache, la chacarra y la guión, la indina y el pulgarcito, de soledad son señores, los hermanos amarón, los son los voladores. El tipo y el W, el municipio de Bocas, el mojado de Peñasco, son labios muy ligeros, la pati con la guisar, de Mateo a la venidero, la venada y la rayada, y allá en el rancho de Chivato, la valladubo de Chivato, y el monito es muy ligero, Su dueño es el jardín, el joderro nos espera, perdonan los caballos, caballos y amensuar, y los que quieran jugar, en San Luis van a encontrar, estos caballos famosos, no los van a defraudar. Hola chicos mis amigos, es en la presencia, de Sixto Dio Junior, para todos y cada uno de ustedes, en la raza de corte, segundo le enviamos, y échese un grito, con esta bonita melodía, se llama, me voy a entrar del puente, y eso lo dice, me voy a entrar del puente, y todo se oye esa gritadera, ¡Ay cariño! 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 Tornado de mirarme, detrarme, sé que ya no me quiere! Me pasa la vida, suspiriendo y como tú, aunque tengo a trasconerme... Yo traté de darme un tiro Pero no tengo el valor Dejarme en el latido Estoy buscando la cuerda de porción De echarte al olvido Y si se la saben los ríos van a cantarla Como dicen Me voy a lamentar Quiero estar yo seguro Que me voy a lamentar Si no me voy a lamentar Estoy necesito Que me tendré que ahogar Traté de darme un tiro Pero no tengo el valor Dejarme en el latido Estoy buscando la cuerda de porción Echarme en el latido ¿Cómo dicen? Me voy a lamentar Del fuerte Quiero estar yo seguro Que me voy a lamentar Si no me voy a lamentar Del fuerte Estoy necesito Que me voy a tener que ahogar Y recuprocemos De como los nuevos mis amigos Y para todos los que nos hacen educación De la presencia De 5 familia y unión Y sigo el vuelo Sigo el vuelo Soy borracho No lo niego Para mí no existen venas Yo disfruto de la vida Tengo amigos los que quieran Mujeres, lindas, mujeres Yo no sé qué haría Si ella En mi cara Y otro día Con la banda Y el mariachi Acordió Y el marco sexto Tanto le gusta La vida Y allí La traigo Para estar A gozarla Y hay que vivirla Y suelen todas Las pistolas Escuche Marcos queridos Mostrae Mi alma Se reza Porque Esco Pedra Sañez De este Modo Soy Vivo No Vivo Que mi Dios Lo quiera Y se da Esco Que mi Dios No Esco Esco Por eso no me apasiono, del dinero y del amor Porque hoy los tengo contigo, y mañana tal vez no En el mundo estoy de paso, a ver quien dice que no Yo no tengo quien brillar, pues así va mejor Más mi cuerpo cordillo, le voy a llevar al panteón Les vamos amigos, y vamos a bailar con patas Hoy los vamos a disfrutar en esa noche por allí A los amigos del grupo de equipo, por allá tuvieron su estación Hasta regresamos un momentito más compadre Y vamos a bailar con patas, hoy me arriba la raza de corte segundo Bienvenido Y le bailamos, le bailamos, oiga Que son puros historiños y historiños Y arriba, arriba, arriba Y el grito de las mujeres Quiero hablar Zajak Con sí Yeah Bala Estajene No sé, no te pierdas de gente, solo en Riales, sin favor Duero, al Horacio, el monstruoso Y en Riala, ¿no te pierdas? ¿No te pierdas? En Riala, ¿no te pierdas? ¿No te pierdas? ¡Suscríbete al canal! 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 Y cántale por nosotros, cántale por nosotros, ¿cómo dice? Nos ayudan a cantar la gente, dicen los hombros. Estamos llenos de patrón de ojos. Que se haga, que se haga bonito, que se haga bonito. ¡Gracias! 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 Para Brenda, sobrina de... Para Brian. Para Brian, sobrino. ¡Bian! ¡Bian! Del quince, compañerá del juez. Bueno, vamos a conocerle cómo hace la música, mis amigos. ¡Rebúntale! A todos los borrachentos, los de la madre nos dicen, oye, acá, pero y abajo del hongo está conmelo. Hija, así nos conocieron. Y no somos perfectos. ¡Viste, muchachos! Os ayudan a todos, dicen. Y a todos los que no somos perfectos, compadre. ¡Arriba la cerveza! ¡Ese grito! Soy un hombre perfecto. Reconociste borracho, inviciado, en los amores. ¡Epa, gachis, gachis! ¡Gracias! Oye! Solo de siempre Te buscan Unas estrellas y ganas Busco la vida negra Unas estrellas y ganas Unas estrellas y ganas Unas estrellas y ganas Busco la vida negra Yo, bueno, nada tengo, lo que ves es lo que ofrezco Y para mi compañero Brian Almasquez, me está cumpliendo de esto Yo voy a evitar en mi vida, te he quedado en la salida Y nos ayudan a tratarla como dice Soy perfecto y tú conocías mi vida o acaso se te olvidó Encontraste que estaba lleno de errores y así creciste mi amor Arbol de ganas ha conocido que a todos se enderezan Así lo dicen la verdad Si tú te quedas y aguantas mis borracheras Yo se te olvidó lo más Y como era como sacarte de mi vida chiquitita Yo voy a tratar de poner tu beso Y como dice, como dice No voy a tratar de mi vida No voy a tratar de lo que me diga Y como dice, como hago más que recordarte Imagínate que borracheras No voy a dejarlo sin peñarte y no volerte No voy a dejarlo puesto afuera en tu ciudad Y en su trincha estoy llorando un mal café Y estamos en el cielo de tu mano que va a matar No voy a tratar de lo que me diga Si en mi juicio no vas recordarte, imagínate borracho lo que haré. Como aliado siempre viene a ganarte, mi gloria no es pues no puedo decirte. Y en silencio estoy mirando tanta pena, que la ausencia no voy a ganar. Soy mi primo, hoy para la raza de Palma, el primer lugar me parece, la raza quería desde Dios los temas. Hoy para la raza de Chauvisal, hoy vamos a complacer con más de Mastelos. Mientras tanto nos vamos a bailar con Pancos Vuelan. ¡Aquí estaba para todas las morenitas! Mastelos Mastelos Estas Mastelos Mastelos y me estoy volviendo por esta bombita con los codos de imprescantil coloranita como una manzana soy colorito me está diciendo la buena tesoro no se esgolosa que tu madre es un poco de masaloso la corona es a mi morenita me está diciendo la buena tesoro es a la condenada porque este juguete no sabe nada si me lo dice mi morenita mírame, mírame besame como morenita mírame, mírame besame morenita y el grito de la mujer ay, 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 ay lm mire, mire, mire brúzame morenita que te estoy volviendo por esta boquita tanPA fresca y coloranita Como una manzana Dolce y madurita Que pesa de izquierda No me arrasa el dolor Que chupa, que chupa, que pasa rosa Llamo a la brasa de morenita Que pesa de izquierda No me arrasa la condenada Lo que según quita no sabía nada Siempre lo dice mi morenita Mírame, mírame, brasa de morenita Mírame, mírame, brasa de morenita Le seguimos bailando No hay parada Por el frente tenemos frauditos No hay parada Tenemos cargadores de león Del guajo y de arriba Descarrizar de Sinaloa De cerrada Chacuichatro Y dicele mi primo Cueveloce No vamos a cantar en el tron Y arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres Esa es el ritmo Sola, sola, sola Venga la rosa de con fiesta Y así le bailamos, así le bailamos Venga la rosa de con fiesta Venga la rosa de con fiesta ¡Vamos! 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 ¡Vamos q ra-ren! ¡Vamos! Vá-rensele, compáresele ¡Arriba es chapasaras! ¡Arriba es chapas, princesa! ¡Arriba es chapas! ¡En ese momento sea que va a tener radio bordes! ¡Famos! ¡Vinga y los fritas! y complaciéndole cualquiera compadre Peritos de rana compadre Lo estamos solicitando Vamos a complacerle con ese correrazo Para ustedes con mucho cariño La gente que anda presente por acá en ese lado La Raza del Rincón Andale pues Hoy le vamos a estar complaciendo con algunas melodías Para ustedes con mucho cariño Mientras tanto la presencia Y le enviamos mas en la música Esto dice Mientras tanto el conflicto Te activas En la que laargumenta Llegamos Y que la verdad Tanto Quiero Y que la realidad Que la verdad De la verdad De la verdad De la verdad De la verdad No te quiero estar contigo yendo Aún sabiendo que me acabas de ser el criador Pero no se rompe ni un aire y el sol Es una tienda y de la capa perro mía Has despertado mi pasión de sangre Que redimino, eres mi enamorada Y todo dice, todo dice Que el cabrón Ya que alimino Si nos amamos, de la que hablen, ¿qué más da? Eres tú Nos entregamos cuerpo a cuerpo Y sin medida No me interesa para mí, pero es tu vida Vamos a amarnos, sí No me interesa Y en la 9 de abril, mis amigos, y en la presentación, en la voz de los Pilos, nuestros amigos, Silvio Camilla y Julio, para todos los lugares, a los Pilos, a los Pilos. Ay, aquí estoy reso de tu recuerdo, y solo me voy a perder, ay, son tantos años y no hay remedio, ay, ay, estoy reso de tu recuerdo, y solo me voy a perder, ay, son tantos años y no hay remedio, ay, ay, estoy reso de tu fuerza, tengo una rebunde, ay, sigo siendo una creatures en cuenta, y ¿dónde estás? Deciden las cruces, si una extrañere, dura partida, que no me maneras, a iluminarme, luz de mi vida. Yo no estoy en el sueño, no estoy en el sueño, no estoy en el sueño. Yo no estoy en el sueño, no estoy en el sueño, no estoy en el sueño. Yo no estoy en el sueño, no estoy en el sueño, no estoy en el sueño. Yo no estoy en el sueño, no estoy en el sueño, no estoy en el sueño. Yo no estoy en el sueño, no estoy en el sueño. Yo no estoy en el sueño, no estoy en el sueño. Yo no estoy en el sueño, no estoy en el sueño. Yo no estoy en el sueño, no estoy en el sueño. Yo no estoy en el sueño, no estoy en el sueño. Yo no estoy en el sueño, no estoy en el sueño. Yo no estoy en el sueño, no estoy en el sueño. Yo no estoy en el sueño, no estoy en el sueño. Yo no estoy en el sueño, no estoy en el sueño. Yo no estoy en el sueño, no estoy en el sueño. Yo no estoy en el sueño, no estoy en el sueño. Yo no estoy en el sueño, no estoy en el sueño. Yo no estoy en el sueño, no estoy en el sueño. Yo no estoy en el sueño, no estoy en el sueño. El día de estar real, voy a decirles conmigo, me explico a cuarta ría, caballo de mocha, si me pongan la viola, me importa, pues ya me voy. Conmigo, mi compañero, el especial para el país de los 18 primos, y el tipo, ándale pues, complaciendole, el presidente del barcelero, lo tenemos pendiente, 43 primos también componen, un regreso, se está complaciendo, es la presencia de Six Tanillo Jr., y le complacemos con base a la música, esto lo dice mi primo. Y de los bebitos de la producción 2021, Ahí te lo recatamos, mi señor Matarono se anda volando y donde nos hacemos Ay, señor Matarono, esta es mi señor 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 Es el paisaje, la visión y sufrímos su edad Por andar haciendo señas en otra voz Alguien se unido, que no hay más que ver En cada día, en cada día, en cada día Alegre estará la fiesta, se celebró Arracheada, los dedos del rojo Unido ya viento, la gloria hacia En cada día, en cada día, en cada día Como si estuviera soltando Lo único bonito, los quince metros Antonio, en cada día, en cada día Queriendo el lleno de libertad Tu cinta, si eres mi amigo Réjame para que nadie lo sabe Y a toda la gente que está diciendo Mi amigo, saludo grito, saludo grito, no hay ganas Unido se me va gritando Que se oye el machinero No me lo veo Haga, sigo Ah bueno en cada día, en cada día Ya la quiero Porque no quiero Mi salida, se ve como su servicio Y ser desmundo se un peor Haga, sueño blanco, guión No, no, no. ¡Y yo soy el muchacho alegre! ¡Buenos días, papá! ¡Buenos días, papá! ¡Buenos días, papá! ¡Buenos días, papá! ¡Échale! ¡Y ahí para todos los muchachos y las muchachas alegres! ¡El muchacho alegre! ¡Y ahí para todos los muchachos! ¡Suélo de santo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.